¡Aplausos! Me merezco una recompensa ¡México! ¡Ánimo! ¡Viene! ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? ¡Has hecho de mí lo que has querido sin saber que eres una injusticia, ser esclavo en tu red! Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Por el daño causado y tremendo envidio ¡Bachateame, mami! ¡Raule! ¡Romeo! ¡Las manos arriba! Y llegué con el cacique ¡Yeah! Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios peruicios al corazón Por el daño causado y te demandó de un billón ¡México! ¡Sentimiento! 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 ¡Semifinal de la voz! ¡Él fue Romeo Santos! ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche! ¡Qué bonito es empezar esta noche! ¡Sentimiento!